La experta real Lady Colin Campbell dijo que el duque y la duquesa de Sussex se aprovecharon de la tolerancia del monarca de 95 años y esperaban «salirse con la suya». Pero Lady C advirtió que «la lucha ha comenzado». Hablando en YouTube, el comentarista real dijo «Harry sabe que la reina es una persona muy tolerante y por eso él y su esposa se han aprovechado al máximo de su tolerancia con la esperanza de salirse con la suya». Pero como hemos visto y vamos a ver cada vez más, no se han salido con la suya y no se les permite salirse con la suya en todo. Tampoco van a salirse con la suya con todo, de hecho, como dije antes, la pelea ha comenzado. Harry y Meghan renunciaron a los deberes reales en marzo de 2020 para una nueva vida en Estados Unidos. Ahora viven en una mansión de 11 millones de libras en California con su hijo Archie de 2 años y su hija recién nacida Lily. La pareja hizo una serie de afirmaciones dañinas sobre la familia real en su entrevista con Oprah Winfrey, que se emitió en marzo. Harry continuó haciendo más comentarios controvertidos sobre su familia en las siguientes semanas. «La reina ha demostrado ser notablemente resistente, incluso ante la pérdida», dijo un comentarista real. La monarca ha enfrentado la muerte del príncipe Felipe, su esposo durante 73 años, y parece disfrutar de la compañía de sus parientes durante los compromisos y su trabajo real. La comentarista real Camilla Tomaini señaló que, si bien solo han pasado 12 semanas desde la muerte del duque de Edimburgo, no es sorprendente ver a su majestad abrazando positivamente la vida. Y esto se debe a que es probable que la monarca esté haciendo lo que su fuerza y permanencia, como llamó a Felipe en su aniversario de bodas de oro, hubiera querido para ella. Una película sobre Meghan Markle y el príncipe Harry provocó el ridículo después de que se lanzó un nuevo avance. Lifetime publicó un nuevo tráiler de Harry y Meghan, «Escaping the Palace» en Twitter. La película, que se estrenará en otoño, retrata el movimiento Megxit del duque y la duquesa de Sussex que los vio renunciar a sus deberes reales y mudarse a Estados Unidos el año pasado. El nuevo tráiler muestra a Sidney Morton como Meghan cuestionando si ella cometió el mayor error del mundo, mientras que el Harry de Jordan Dean declara que, «Hará todo lo que esté en su poder para mantener a salvo a su esposa e hijo». Pero el clip de 30 segundos provocó una serie de comentarios burlones, y los usuarios de Twitter lo tildaron de vergüenza, y cuestionaron si se suponía que era una comedia. El icónico vestido de Cannes de la princesa Diana se inspiró en un compañero real. El memorable atuendo que usó para el Festival de Cine de 1987, un vestido de tul azul claro, que venía completo con una bufanda y combinado con zapatos azules. Se cree que se inspiró en la leyenda de Hollywood Grace Kelly, quien se convirtió en la princesa de Mónaco en 1956. En el artículo 36.